Bueno, muchas gracias. Carlitos, no nos equivocamos cuando invitamos a estos dos grandes colegas. La verdad, un lujo. Bueno, yo debo agradecer mucho a mi familia, lo hago en nombre de ese último gran amor de mi vida, que es Porotosain, que anda por ahí. Lo han reprimido y lo han mandado abajo porque es un desacatado. Siglo XXI tiene un mérito enorme porque todo esto que estos amigos han destacado no lo publica cualquiera. Y la verdad es que Carlos y todo el equipo de Carlos han tenido esa cuestión tan importante. Yo quiero comentar que esto que atrae, que es el título, es obra de ellos, fundamentalmente. Porque uno, como académico, titula mal, lo titula muy técnicamente. En verdad era el contubernio. Pero pasó algo muy simpático. Yo lo conté el otro día en una entrevista, que es que cuando yo les doy el libro a ellos, y ellos, que es un equipo de edición, aquí está Cati Galdiano, es impresionante porque hacen todo esto con todos los libros que publican. O sea que ahí hay gente brillante. Dice, lo que nosotros no entendemos, Marcelo, es que vos estás planteando todo esto que Carlos señaló. Estás diciendo que el narcotráfico no es privado en la provincia de Buenos Aires. Te escuchamos decirlo en varias entrevistas y no pasa nada. Y nos huele una mosca. Y va y le pregunta. Para esto, otro gran referente con mucha experiencia al respecto es Gustavo. Gustavo es... Yo hoy recién se lo decía a una compañera, a una colega, vinculada al trabajo de Gustavo en Capital, me identifica la locura de Gustavo a mí. O sea que somos dos personas en ese sentido más o menos parecidas. Pero la locura significa plantear este tipo de tramas. Entonces ahí ellos dijeron, pero acá hay un problema. El problema es que no se quiere ver este asunto. Un poco emulando el libro de Duet, ¿por qué preferimos la desigualdad? ¿Por qué preferimos la ausencia de solidaridades sociales? Aunque digamos lo contrario, un poco dio lugar a este texto. Que es una gran obra de ellos también. Ellos tienen un trabajo académico, te acomodan los melones en el camión, lo van haciendo muy bien. La verdad que son gente brillante. Da gusto. Es más que un editorial, es un emprendimiento académico. Carlos ha construido un emprendimiento académico fabuloso. Y tienen el atrevimiento de publicar estas cosas también. Que eso es un mérito muy particular. Así que yo muy agradecido. Para mí es un lujo, es un editorial que yo admiro, que usamos los estudiantes de ciencias sociales en los años 80. Y que seguimos estudiando y estamos esperando las novedades. Yo recién le preguntaba a Paz qué viene en el mes de julio. Con un poco de ansiedad ya me chismoseó un libro interesante al respecto. A la Universidad de Quilmes. Quilmes es una universidad que es un lujo. Acá está la directora del Departamento de Ciencias Sociales, gran compañera y amiga Nancy Calvo, desde hace ya muchos años, un cuarto de siglo, que trabajamos juntos. Ah, suena feo, ¿no? Así. Porque es una universidad donde no tengo que dar explicaciones de ninguno, de los docentes, investigadores, tenemos que dar explicaciones de lo que hacemos. A nosotros nos evalúan por el desempeño estrictamente académico. Esto se inscribe dentro del marco de una línea de investigación que iniciamos este año, concretamente. Hace una semana yo me anoticié de que aprobaron un proyecto de investigación en la universidad donde voy a trabajar política y narcotráfico. Esto ha ampliado, esto es una línea de investigación que vamos a hacer extensiva al resto del país. Para lo cual voy a invitar como asistente de investigación a Gustavo, que es evidente que es una fuente de investigación inconmensurable. Pero ya lo estamos haciendo porque estamos muy vinculados con Lucas y su equipo para hacer estas cosas, para trabajar estas cosas y también darle algún contenido político, digamos, en mi caso. Así que, mi agradecimiento a la universidad, yo la destaco mucho porque es una universidad fabulosa, que sabe cobijar profesores cuando nos vamos a la vida política, pero es una universidad muy profesional y una universidad que permite que trabajemos con absoluta libertad sin tener que estar negociando nada, que no sea, reitero, el propio desempeño académico. Yo reivindico mucho, es una isla institucional, yo no digo en el sistema universitario, hay otras experiencias interesantes, pero sí en la vida institucional de la Argentina. Nosotros a fin de año, cada tres años, tenemos que dar cuenta qué hicimos, cuántas publicaciones hicimos, cuántos congresos fuimos, cuántas tesis corregimos, cuántos curados de tesis fuimos, nada más. Y a partir de allí seguir nuestra vida institucional. Pero estamos investigando estas cosas y fueron bien evaluadas y entonces ahora continuamos con esto, que es un primer ensayo, una línea de investigación, donde como muy bien dijo Gustavo, estamos intentando ensayar conceptos, porque déjenme decir que está bien el contrapunto que destaca acá, de la vida política, de la vida académica, pero ahora me cansé un poco de la política y me refugié en la vida académica de manera plena. Con lo cual pienso estos temas ya como académico. Digo eso porque no tenemos interlocutores en la política que no sean personas como Gustavo. No hay interlocutores. Yo hace 15 días tuve una larga reunión con un precandidato a senador en la provincia de Buenos Aires, donde charlamos estos temas y hay sensibilidad, pero la sospecha es que a la hora de llenar los casilleros en un gobierno las cosas pasan por otro lado. Creo que dio una gran explicación, Carlos, sobre el anteúltimo punto de él, quién se elige. Es una enorme alocución sociológica porque son instituciones que están mirando todo el tiempo. Por eso decodifican muy bien los climas de conducción. Entonces, hay luz verde para esto. No hay la instrucción de que tenemos que cagar a palo a todos los pibes en los barrios. Saben decodificar que hay luz verde para esto. En otros contextos saben que estamos limitados para ciertas cosas y se limitan. Por eso es clave lo que Carlos señala. Pero la verdad es que estoy en el mundo académico y hay un contrapunto y hay un contrapunto muy fuerte. Cuando vos pensás en los temas desde el punto de vista académico, te peleás con el poder. Y si no te peleás con el poder, estás haciendo mal la ciencia social. No estás practicando la ciencia social. Entonces, acá es un libro que no es un libro que garpe políticamente. No es el cometido libro. El libro es un libro con intención de generar polémica. Ahí la ayuda de la editorial ha sido fabulosa porque traduce una discusión más técnica a un plano de debate y de ideas, por lo menos, de un público interesado en estos temas que a un minoritario puede ser sensible. Pero, en verdad, el mundo de la política no es resentido. Yo tengo la anécdota del Leviatán Azul. El Leviatán Azul, cuando me da el paso con la custodia, yo en ese momento estaba de interruptor de la Policía General de Portugía, y me dan el primer libro. Yo estaba muy contento. Sí, 91. Comprábamos y 91 cuando tenemos pibes y ahora estoy publicando ahí. Yo estaba, yo parecía un perro con 10 colas. Y entonces iba leyendo así el primer ejemplar hacia el centro, reunión con el ministro, en ese momento Aníbal Fernández, y recuerdo que cuando arranco ahí las primeras páginas, todo, empiezo a describir la relación de la federal con la cosa. Un anuncio de lo que voy a trabajar en el libro. Es un libro más de teoría. Y yo digo, le digo a los muchachos de la custodia, a Leito y a Roberto, me rajan. Porque lo que tienen que decir, los tipos, ¿a vos te gusta ser académico? Vos no andás a la universidad. Vos sos tercer escalón de responsabilidad del gobierno nacional, ¿te gustan ciertas cosas? De acá te vas. Y la verdad es que cuando le llevo el libro y se lo regalo al ministro, en una reunión el ministro dice, nosotros tenemos funcionarios que escriben el libro, nos sentimos orgullosos. Si nadie lee nada. Esa es la conclusión. No es que lo leen y te reivindican, sino que no lo leen. Porque no leen un ensayo y imagínense usted un libro. Entonces estaban contentos porque yo era un funcionario del gobierno que escribía libros. Con lo cual dije, tengo libertad para ir más o menos gestionando ambos algariveles sin mucho problema. Pero la verdad es que yo estoy ahora muy interesado en trabajar estas cuestiones. Sí, ¿qué me abrió la política? La política me abrió la inmersión en un nivel de mi base empírica que no hubiera conseguido de otra manera que no sea estar inmerso, digamos, casi antropológicamente dentro del asunto. Aprendí a interpretar mucho mejor este conjunto de tramas conversando con comisarios. Buenos y malos. Yo tuve la suerte, tengo la suerte de tener acceso a comisarios muy malos. No lo quiero decir ni nada, pero ya ayer comencé a tener una charla con uno de ellos para entrevistar unos 40 comisarios porque quiero hacer un libro yo que se titula Los Comisarios. Quiero dejarlos hablar, quiero escucharlos. Yo tengo muchas charlas con ellos, a veces comidas, muchos retirados y demás, fundamentalmente la policía bonaerense, donde se narran con una pertinencia sociológica cuestiones sobre el crimen, sobre la propia institución, sobre la sociedad, sobre el mundo de relación con la política, que son muy graciosas en algún punto, son gente con mucho humor, pero por otro lado es trágico al mismo tiempo. Me parece que hay que registrar eso, que ahí hay unas voces que hay que ponerle luz al respecto, así que me voy a volcar poco a poco a ese emprendimiento con un grabador. Ninguna técnica sofisticada, tener cuatro o cinco dimensiones planificadas que sí o sí voy a guardar con ellos y sentarme con el grabador a entrevistas abiertas. Creo que de eso va a salir algo muy bueno. Pero estoy metido mucho en el plano académico. O sea, la verdad es, nos decidimos con el equipo, Germán, el resto de los chicos, Luciano, trabajar fuertemente en construir una serie de conceptos que nos permitan entender mejor el vínculo entre política y crimen. Ahí está la policía, que se lleva un poco la marca, pero en realidad en el fondo la gran relación es esto que decía Carlos, también con absoluta pertinencia. La policía es la única institución estatal que tiene presencia durante las 24 horas del día, estos 365 días del año, en todo el territorio de un país, de un municipio, de una provincia. No hay ninguna otra institución que funcione con esa enorme pertinencia. No es una institución fracasada, es una institución, aún con estos problemas para gestionar seguridad pública, profundamente eficaz para gestionar poblaciones, tráfico de mercancías, sino, porque hay un sentido positivo, la política ve en ella un instrumento de resolución de conflictos. No es el tema de este texto, pero sí en otros hemos podido ver. Si una parte gestiona mercados ilegales y ha sido este doble pacto que nosotros describimos acá de búsqueda de gobernabilidad tranquila, bastante exitosa, porque en realidad las crisis que pusieron en luz a esto, algunas de las cuales comentamos nosotros acá, fueron episodicas y hubo una rearticulación posterior del doble pacto, con lo cual está abierto el capítulo de cómo continúa esto. Yo creo que es importante analizar la policía, pero me parece que es un punto de llegada a dos otras instancias que son fundamentales, que de alguna manera les tocó acá, que es, por un lado, el crimen. Tenemos que empezar a analizar el crimen desde el punto de vista académico. El crimen, fundamentalmente el crimen complejo, es como decía Carlos, y como lo describió maravillosamente bien Gustavo, es sofisticado, Escobar Gaviria no era cualquiera. Los monos, que de ser extorsionadores y ladrones de ganado terminaron construyendo un emporio donde terminaron negociando con inversores ojeros cómo colocar la guita del narcotráfico. Eso es brillante. Es fácil para cualquiera de nosotros, para un estudiante de la DITELA, para un doctor de la Universidad de Campinas, construir algo así. Pero para una persona que viene con ese grado, ese origen tan precario, construir un emprendimiento criminal de semejante complejidad y envergadura, a mí me asombra. Es asombroso. Tenemos que empezar a estudiar, porque aparte, yo cito un autor que nosotros leemos mucho, Gustavo Duncan, colombiano fabuloso, que tiene un libro de este que cito que es maravilloso, y Gustavo dice, algo que es obvio, no hay costo en el narcotráfico como en el crimen organizado mayor que no sea el costo de protección. Cuando uno escucha las desgrabaciones, por ejemplo, en la causa de los monos, cómo entre el contador y uno de los monos se quejan porque dice laburamos al final para la cana. Estamos cansados de ponérsela moreno, moreno la calle de la dirección de investigaciones. En Rosario, se la ponemos a Moreno, se la ponemos a los taqueros, ahora vino aquí el otro cachito que también se la tenemos que poner. Entonces, estamos laburando patotipos, claro, sí, obvio, obvio, son los que te regulan, son los que gobiernan el negocio. Entonces, ahí está, me parece, un punto que es importante. Claro, acá tenemos que tener argucia, una de las grandes fuentes de investigación de esto son las causas judiciales. Así lo han estudiado de los colombianos, así lo han hecho los mexicanos, aprendemos de ellos, se meten en las causas, las causas es una gran fuente, porque es muy difícil. Yo estoy intentando tener un abogado de un narco a los que le pedí una entrevista a un narco. Rosalino, aparentemente, me la está gestionando. que está detenido, si no lo voy, ¿no? Claro. Yo digo, va a hacer un asentamiento y me toca. Tengo tanta suerte que me toca. Pero sí es interesante eso, digo, me parece que hay que sentarse, hay que escuchar, hay que indagar, hay que tratar de tirar de esa soga. La policía también te abre la puerta hacia la política, esto es interesante, porque yo creo que el emprendimiento criminal no es autónomo del Estado, no solamente por la policía, sino fundamentalmente porque esa policía es recipiendaria, de una autoridad gubernamental delegada por parte de los gobiernos políticos. No importa, esto no es decir que el gobernante está detrás del negocio, hay gobernantes que reciben dinero e información de la policía, hay gobernantes que no, que solo compran gobernabilidad tranquila, como decimos en el libro, es decir, paz social, sigue primando el pacto, prima, aún no teniendo una sociedad con la policía, siempre hay reclamo de gobernabilidad tranquila, no quiero escándalo, y lo que quiero fundamentalmente también es, y esto es un elemento importante, te doy el consentimiento, no solamente la autonomía para el autogobierno, te doy el consentimiento porque yo sé que vos regulás el crimen, te doy el consentimiento, me hago el tonto, te protejo, yo muestro acá cómo la política intercede cuando está allá el caso Candela, cuando está allá el caso Santicio, silenciando, tapando, desviando pistas, siempre con la connivencia de jueces y fiscales, porque cuando él cita el caso de Campania es que cuando vos tenés un juez y un fiscal que va para adelante y que tiene un grado de autonomía, empiezan a romperse estos acuerdos, pero cuando vos tenés, como es en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el caso Santicio es investigado por la justicia federal, un juez como Jorge Sica, que yo le agradezco en el texto porque ha sido, digamos, tiene una charla larga con él y me ha contado esa investigación sobre el caso Santicio, es otra justicia, otra policía que interviene, digamos, y ventila ese conjunto de trama de relaciones. Entonces, es un mundo de llegada a la política. Yo diría, como dice Bobbio, tan citado por Carlos en numerosos editoriales y artículos, ahí está la cara del criptogobierno, ahí está esa faceta que se ve menos y que yo pude conocer como funcionario. Yo, es muy difícil contarlo en tercera persona desde las ciencias sociales, pero nosotros, muchos de los que estamos acá, hemos estado con ministros, hemos estado con secretarios de Estado, hemos tomado decisiones, hemos estado en la trastienda de decisiones de cómo relacionarnos con la DEA, conocemos ese panel, lo conocemos de adentro, sabemos cómo toman decisiones. Acá está Nico, Santi, cuando fuimos a reformar la AFI o a tratar de construir la AFI, salíamos de la reunión y nos agarraban con la cabeza. Yo no quiero, este es un día festivo, digamos, pero decíamos, no puede ser, esto no tiene solución, porque teníamos una mirada no tanto como políticos, sino también una mirada como sociólogos infiltrados, casi. Entonces, no puede ser, hace cinco reuniones que venimos explicando los temas de esta manera, ¿a vos te parece que ya cinco veces tenemos que insistir en el mismo tema, les mostramos, ponemos las evidencias? Hay una disposición que linda en lo patológico, digamos, en la clase política. Cuando, cuando, a mí, Macri me permitió ver en la entrevista que le hace la chica esta, Di Marco, ¿no? ¿Sí? En la entrevista donde él dice, yo lo puse arriba porque era más pícaro o algo así, no me acuerdo el concepto en sí mismo. Yo dije, esta es la misma lógica que prima cuando los políticos, por izquierda o por derecha, todos los gobiernos nombran a los ministros, nombran a los pícaros, ¿eh? Los pícaros, los tipos, los de calle, los que conocen, los que saben. Yo me acuerdo de una larga charla con un ministro donde, voy a decir, ¿quién? Me llama y me dice, pero vos en la provincia de Buenos Aires te peleaste con toda la corporación política, sacarte los pies del plástico. Y yo le respondí, a vos, el intendente tal, el hijo que mueve cocaína en su distrito, ¿te la trae todos los meses? No, obvio que no. ¿Y entonces por qué vos lo defendés si hablás de la corporación? El problema es tuyo que hablás de corporación. Y te hablás junto con ese tipo cuyo hijo maneja la distribución de cocaína en un municipio del oeste del Gran Buenos Aires. Entonces, le puse el ejemplo de una persona que estaba muy vívida en este negocio. La lógica de la política es vos formás parte de una trama digamos de pertenencia en términos generales. Y ahí hay un problema, una matriz problemática porque un poco para terminar para terminar digamos o para hacer referencia al último punto tocado con Carlos cómo se pone orden. Yo no sé cómo pero sí tiene que haber un acuerdo de que entre política y delito no hay vínculo. Ahora, yo creo que esto termina la italiana para mí porque la política nunca ve esta situación a no ser que se ponga en crisis su propia condición de clase política dominante. Es decir, si uno ve las reformas policiales, las reformas de los sistemas de inteligencia es cuando hay una crisis política terminal, nunca una mirada estratégica. La intervención de la policía de la provincia de González fue por la crisis de la bonaerense, el asesinato de cabeza, etcétera, etcétera. La creación del Ministerio de Seguridad a nivel nacional es partido americano, asesinato de Ferrey, la ruptura del acuerdo que mantenía Aníbal con la Policía Federal, se vino abajo, vamos por allá y a otra cosa. Entonces, esta primera camada de dirigentes políticos que se hacen cargo de la seguridad son los pícaros y después vinieron los comisarios, yo en algún trabajo le llamo la comisarización, son los tipos que se ponen la gorra, ya tenemos las últimas grandes especies que se disfrazan de astronauta, andan en helicópteros artillados o se suben a patrulleros y dan órdenes de todos los rubros y ha habido del gobierno anterior y del actual, que la comisarización de la política que no es conducción política, cuando vos estás en un procedimiento los 200 restantes que vos tenés que de alguna manera conducir estratégicamente no los ves porque estás en uno, te quedaron 199 afuera, es un verso eso, ahora la política le gusta eso, mirá como le pone el pecho, está arriba de los temas, mirá, se inundó este lugar y tal tipo con las botas por acá, la inundación, mirá, gas tóxico en el puerto y apareció un astronauta cuando saca la cocina, a ver, y a Cristina le gustaba, de hecho, sigue siendo su referente en tema de seguridad al día de hoy, con lo cual, ese es el límite de la política, ahí está, antes eran los pícaros, los atorrentes, los que tenían calle, ahora son los atrevidos que se animan a ser payasadas que en el marco de un proceso de comisarización de la conducción política, ni uno ni otro es conducción política, yo no olvido más cuando entramos a, ¿cuántas tarías que está? porque es muy buena, ahora ya pasó el tiempo y la puedo contar, y como soy académico, no tengo problema, pero cuando, cuando asumo como interventor, a mí el cargo me lo ofrece, Néstor Kirchner, con Alberto Fernández, pero en las reuniones donde se ultimó todo, el decreto, lo que se iba haciendo, nunca participó el ministro del área, lo cual yo entendí, no era de la movida, era Aníbal, ministro del interior en ese momento, cuando se da la conferencia de prensa, aparece Aníbal, Néstor me da el listado de periodistas que yo tenía que atender, un fenómeno, Aníbal decía, no, ya está, ya pagamos el problema, Néstor, se calla traboca, vos dale a este, este, a este, como 20 periodistas, tuve dos días atendiendo periodistas, pero Aníbal después me llama y me dice, mira Turquito, yo te voy a contar cómo son las cosas, dale el celular, Diego, celular, Diego, este Nextel, hay cuatro, los tres jefes de la fuerza y el tuyo, yo atiendo 24 por 7, yo conduzco con esto, esta es conducción política, o me llamás, tac, 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 mentira, eso no es conducción política de nada, conducción política es un panel de control, diagnóstico, un sistema de management, es otra cosa, pero te digo, mirá, fíjate acá, y me dice, ché, viste el secretario de seguridad, que es el que en la línea de mando estaba entre él y yo, era en ese momento Alberto Uribar, me dice, no existe, esto es vos y yo, ¿está claro? Nextel, no lo olvides, yo me fui, me sirve ese teléfono, dije, este es el teléfono, este es el famoso teléfono rojo, me lo llevo, cuando estoy saliendo, Alberto Fernández me llama, y me dice, ché, escuchame una cosa, dale bol, abrí el juego, Alberto Uribar, porque este hijo de puta lo ningunea, y yo salgo de ahí, digo, ¿te das cuenta? Ya empezamos, yo empiezo, yo siempre tengo una cruz en el camino, nunca la leé el pro, es decir, el ministro me dice, a este no existe, el jefe de gabinete me dice, abrí el juego, porque este lo ningunea, bueno, secretamente, me lo voy a leer a Alberto Uribar, entonces estamos en el living de la sede del Ministerio de Seguridad, entonces, dice, mira, Alberto Uribar, Alberto, yo te voy a decir la verdad, mira, Aníbal me dijo que a vos te cortara, que no te diera pelota, y Alberto Fernández me dijo que te abriera el juego, y se empieza a reír y me dice, dale bol, Aníbal, eso es lo que pasa con la policía, no me lo dijo el chiste, me lo dijo la verdad, no tenía problemas, ¿se entiende? Entonces, cuando vos pasás por esas experiencias, empezás a entender cómo se toman decisiones en el mundo de la política y empezás a entender un poco mejor cosas que después te dan lugar para escribir libros para el siglo XXI. Nosotros estamos muy compenetrados con la idea, hoy en el artículo de Cabo cita a Matías Dewey, nosotros hicimos un trabajo con Matías en el 2011, un seminario que él organizó con la Fundación Fort Baggins, yo era coorganizador, pero el esfuerzo fue de él, donde juntamos muchas experiencias internacionales a trabajar la idea justamente del Estado ilegal, porque creemos que la idea del vacío de Estado no es cierta. Puede haber algún lugar donde haya muy escasas regulaciones estatales, pero de lo que estamos hablando, grandes ciudades, grandes tramas, grandes regulaciones, hay una fuerte presencia estatal, pero de un Estado ilegal, hay Estado ilegal, no hay jurídicamente Estado ilegal, pero sí hay sociológicamente Estado ilegal, y esto es interesante analizarlo. Y nosotros acá en el trabajo ya avanzamos un poco en esa línea. Yo quiero cerrar esto, digamos, diciendo que el cometido que tenemos nosotros de aquí en adelante es un cometido académico, nosotros nos vamos a dedicar a investigar estas cosas. Tenemos el caso Rosario por delante, tenemos el caso Córdoba, tenemos el caso Salta, ya nos hicimos de algunas causas, las tenemos ahí para empezar a desagregarlas, a ver de qué se trata el tema, hicimos sociedades con equipos académicos en Córdoba, en Santa Fe, para poder trabajar estas cuestiones. Es necesario poner luz a esto, no con una finalidad política. Nuestro cometido principalmente es construir conceptos y poner evidencias empíricas, pura academia. Si después de eso resulta la posibilidad de una traducción política de estas cosas, nos parece bien. Cerramos nosotros el libro planteando algo por sugerencia de Carlos, de Cati, del equipo, aunque sea ya algo al respecto, digamos, nosotros ahí decimos algo que políticamente es lo que se debería discutir si a vos mañana te convoco un presidente o una presidenta y te dice bueno, planteame el tema a ver cómo es. Primera cuestión es, narcotráfico va a haber. Hasta que no haya legalización va a ser un emprendimiento ilegal, pero el emprendimiento ilegal es que el 80% del consumo de drogas en el mundo es recreativo, es una sustancia prohibida, es una maquinaria fenomenal. Hay otro libro de Tocaclian de siglo XXI que salió hace un mes y medio donde él explica con claridad que hay todo un compromiso institucional cuando se construyen instituciones y particularmente instituciones políticas y de seguridad en torno de un problema te recrean el problema y eso va construyendo digamos de alguna manera la problemática. O sea, va a haber narcotráfico y ahí tú el problema es cómo hacemos y yo creo que ahí yo ensayo muy escuetamente dos cuestiones. Primero es el narcotráfico de proliferar en la Argentina, de crecer, de transformarse va a tender a la autonomización respecto a la regulación estatal. Va a tender porque va a tener mayor paridad económica hasta ahí quizá en algún momento alguna capacidad de contestación armada. Si esto o el requebrajamiento y la crisis del Estado para regular y controlarlo que tiene que tener una buena estatalidad evidentemente también va a favorecer esa suerte de autonomización. Pero un escenario así con un Estado tonto con una policía que va perdiendo capacidad regulatoria y con redes criminales cada vez más sofisticadas porque como toda práctica social se va perdiendo se va haciendo más eficaz se van conformando nuevos dirigentes criminales cada vez más sofisticados. Hoy en México estamos en el desarrollo de una cuarta camada de líderes narcos que son hijos de los grandes narcos que ya se han formado en las mejores universidades norteamericanas. Vamos a ver qué da eso. Es muy probable que vayamos a un escalamiento del asunto mucho más inteligente menos violento mucho más pero digo está en un proceso de transformación esto es así esto hace la lógica del vínculo entre Estado y criminalidad organizada y mañana se legalizará el narcotráfico y hay como decía Gustavo y como nos enseñó el gran maestro nuestro Juan Gabriel Tocatrián el problema no es el narcotráfico es el crimen organizado y cuando el narcotráfico no es un problema lo va a hacer el crimen organizado entonces ahí hay un problema ¿cómo hacemos nosotros para privatizar el crimen de la regulación estatal sin que ese proceso de privatización sea controlado por los criminales? Este es el para lo cual tiene que fortalecer al Estado y tiene que haber acuerdos acuerdos básicos yo lo que veo problemático es que esos acuerdos no son no son atractivos para la política si vos te sentás a la política y le decís queremos construir una institucionalidad distinta tiene que cortarse lo que es el vínculo entre narcotráfico directo o indirecto y la política es un problema porque la experiencia nuestra ya como funcionarios en la PSA es que cuando y fundamentalmente la gestión de Germán Montenegro que está ahí cuanto más se avanzaba en causas de narcotráfico y se escalaba a un nivel más arriba siguiendo plata o siguiendo relaciones político-institucionales llegabas inevitablemente a la política y ahí te convertías en una policía peligrosa jodida no hay un nivel de madurez institucional como para admitir esto cuando la PSA seis meses antes de terminar la gestión del gobierno anterior hace una veintena de allanamientos en la City Portenia detrás de un lavador polirubro lavador polirubro y un tipo que hacía contrabando de visas etcétera tráfico de visas y demás un tipo pero que era del sistema político tembló el sistema político yo me acuerdo que le llevo el caso a Parrini y le digo están notificando a los delincuentes con aparatos de seguridad digo veintas de allanamientos cuevas impresionantes armamento sofisticado están liberando a los detenidos ahora a la tarde lo notifican y lo liberan digo presión preventiva hay treinta y tres mil en la provincia de Buenos Aires y no lo pueden dejar diez días porque ese tipo acá han gallolado digo ya o sea me acuerdo que un periodista le doy a un periodista el periodista va a un canal vinculado al oficialismo y me dice tenemos prohibición de publicar esto era la misma policía que había creado el criminalismo no la creamos con criterio generista la creamos con criterio que nos parecía serio desde el punto de vista institucional pero se entiende entonces no había había que silenciar el tema porque en realidad era un lavador de todo el conjunto del sistema político era un gerente de guita sucia de la política argentina entonces cuando la policía se mete en eso genera problemas severos eso significa que entonces la política no ve incentivos para eso son caros los procesos de reforma policial no hay cuadros políticos como decía caros como para poder generar este tipo de acuerdos bueno esto inevitablemente hace que yo no vea un incentivo muy grande si va a haber crisis y en las crisis se abren oportunidades pero uno pretendería otra cosa porque inevitablemente esto requiere de acuerdos políticos de base acuerdos legislativos reformas creación de nuevas institucionalidades y en el plano narcotráfico también digamos ciertos acuerdos con la embajada norteamericana por supuesto que hay que trabajar con ellos sin buenas dudas ahora subordinarse no y yo les puedo contar largamente como opera la DEA en Argentina y la verdad que a mí no me gusta pero no me gusta en función de que evidentemente a mí no me interesa que algunas cosas las dejen correr o sea yo sé cuáles son sus intereses pero también sé cuáles son los nuestros me parece que a veces son convergentes y a veces no entonces reciprocidad básicamente me parece que ese es el esquema y la otra cuestión es si va a haber narcotráfico una política inteligente por parte de un estado más o menos reformado en esta materia debería ser la fragmentación lo que pasa en Estados Unidos y en Europa vale decir que los grupos narcotraficantes ustedes dirán que haya regulación pero no participando del negocio ustedes me dirán pero cómo está diciendo que el estado gestiona una ilegalidad sí, sí, sí se hace política de seguridad política de seguridad es gestión del crimen atenuarlo morigerarlo transformarlo lo que tenemos que apuntar nosotros en Argentina es que el narcotráfico no te controle un barrio o un pedazo de la ciudad que no tenga capacidad de contestación armada que no te controle un circuito institucional de concejales intendentes o legisladores gobernantes que no tengan capacidad para poder penetrar o meterse o articular digamos dinero sucio dentro de lo que es la marginalidad económica esto es un problema si vos tenés un país de fiscalidad deble en realidad los circuitos de colocación o de gestión de la guita sucia del crimen son los mismos que la guita sucia del otro crimen la versión son los mismos circuitos el mismo private banking el mismo piso los mismos andar niveles no hay un sistema de curvas paralelo entonces tenemos que fortalecer el fisco para poder tener una porque en Argentina no se lava todo el dinero que produce el crimen en gran medida por esa fiscalidad deble se usa el dinero de manera directa al contrario el lavado significa gastar dinero el costo del lavado es importante a no ser que contrates a Alaskar y a Farinha digamos pero es digo haciéndolo bien es importante pero la verdad es que se gasta de manera directa entonces tiene que haber cierta ahora imagínense ustedes en un gabinete con un presidente o una presidenta lo que sea diciéndole tenemos que ir a un esquema de regulación pero legal tenemos que participar en el negocio y además lo que tenemos que hacer es que no te controle usted mira cómo se hace esto y mira cada vez que llevaron a Mameruco Villano a preso San Martín se mataron a tiro se degollaron familias que cuando como decía Carlos cuando vos lo ves en las crónicas sueltas no lo vinculas al banco un proceso pero la familia Villano no lo ha terminado cuatro miembros degollado en una misma noche al quinto no lo degollaron porque estaba durmiendo en una casita del fondo del chalet degollado o sea le cortaron el bote esto fue hace cuatro o cinco años atrás entonces vos lo que tenés que hacer en un contexto donde Mameruco cada vez que se va a los lugares tenientes porque no hay gerenciamiento que se tras... la capacidad de gerenciamiento criminal no se transmite Mameruco es una garantía de estabilidad en el lugar lo que pasa que es difícil lo que estoy diciendo pero tenés que manejar eso no tenés que pactar con él tenés que manejar como hacen los gringos en la periferia de Baltimore en Boston en el sur de Chicago aquellos ¿cómo pactan? ¿cómo hacen en México? ¿por qué lo sacan al chapo de la cárcel? para que se coma el resto y para tener una suerte de control mayor sobre el resto de las federaciones hubo una negociación fortísima del chapo con la DEA patrocinada con la DEA y el gobierno federal claramente eso en el 2001 o 2002 entonces yo no digo que eso esté bien o que esté mal lo que digo es que vos tenés que una vez en Hamburgo justamente en ese seminario había un desastre en el puerto a las 3 de la mañana y entonces cuando nos contaban esto le preguntamos a la policía ¿por qué es un desastre? porque si nosotros pisamos esto a las 3 de la mañana en el puerto de Hamburgo se nos va a la periferia acá sabemos que hasta las 6 pasa de todo si hay violencia estamos ahí a la vuelta de la esquina pero había jeringa juntaban todos los seres humanos más todo lo que se podía encontrar entonces hay que tener una mirada mucho más inteligente pero no me imagino una conversación de esta en un gabinete político en el gabinete político te dirán che tenés que ir tenés que poner la cara tenés que vestir tenés que hacer conferencias tenés que decir pavadas de estupidez lo que escuchamos todos los días sacamos infantería y caballería a la calle eso es una torpeza desde el punto de vista técnico la bonarense y el resto de las policías de la Argentina trabajan sin mapeo criminal es una técnica básica no hay mapeo criminal con lo cual lo que hay es control poblacional detención de personas sin autorización judicial para poder hacer control de personas que se culpan por la ciudad entonces es un problema enorme esto en cuestión pero bueno pongámosle luz a esto yo agradezco muchísimo a Carlos y a Gustavo esta deferencia que han tenido no nos equivocamos han dicho cosas muy importantes a son atrae mucho de ellos la inteligencia y y darle a estos hechos colocados en una matriz interpretativa inteligente yo admiro mucho la gente inteligente Carlos es un exponente del periodismo inteligente pocos en la Argentina y Gustavo es un brillante dirigente político que estoy conociendo que cada vez estamos más más cerca humanamente ¿no? después puede ser el resto cuando podamos los menos los vemos pero sí con mucha afinidad acerca de los de las cosas que tenemos que hacer en la Argentina poniendo de luz a estas cosas bueno muchísimas gracias a todos ustedes también aplausos 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 aplausos